Cómo encarar en FIFA 23. Si estás aquí es porque quieres aprender a encarar en FIFA 23 y déjame decirte que te voy a enseñar para mí la mejor manera de encarar en FIFA 23 y no es lo típico que te dicen en los vídeos que parece que te venden en una moto y luego es mentira todo, ¿no? Mira, yo esto lo llevo haciendo mucho FIFA y yo no sé cómo la gente no lo hace, no lo entiendo. Mira, te voy a enseñar primero mis controles para que veas cómo lo tendrías organizado tú, ¿vale? En el mando me refiero. Mira, yo los controles de ataque los tengo así, ¿vale? Y quiero que te fijes que yo tengo aquí el L1, tengo desmarque y aquí es printar, ¿vale? Eso es lo que tienes que fijar. Tú fíjate donde tengas estos controles porque es lo que vamos a tener como que dice que pulsar. Vale, a verte a enseñar el mando para que veas cómo yo lo haría. Esto es muy sencillo para encarar. Bueno, encarar supongo que la mayoría de las personas lo saben. Si alguien no sabe qué es porque le han sugerido el vídeo, simplemente es que nos regateemos al defensa, ¿no? Entonces, como ves, si pulso, yo tengo aquí el dedesmarque, te lo he dicho antes, ¿vale? Si pulso el dedesmarque, mira, imagínate que vas andando así, ¿vale? Pues si lo pulso, parece que... ¿Has visto que anda como raro? No raro, anda de lado, ¿vale? Pues ahora, nosotros, yo no soy muy de... Mira que enseño vídeos y eso, pero yo no soy muy de hacer regates así porque no les veo mucho sentido, la verdad. Algunos sí, pero no creo que tenga mucho sentido porque a veces te pones a hacer tonterías y es que después no funciona. Entonces, mira, de esta manera, voy a buscar un jugador más o menos rápido que lo puedes hacer con todos, ¿eh? Mira, por ejemplo, con este. Es más, yo no quiero ahora mismo encarar, simplemente quiero enseñarte el movimiento. Mira, quiero que veas que... Mira, voy a traerlo por aquí para que lo veas más cerca. Mira, te voy a enseñar el mando. Esto, cuando tú pulsas el L, si lo quedas pulsado, ¿vale? Ves que va andando así, ¿vale? Pues simplemente para cuando lo quieras encarar, le das un... O sea, cuando quieras regateártelo, le das un toque al botón de correr. Yo lo tengo en el R1. Pues mira, hace un cambio de ritmo que es bastante fuerte, mira. ¿Vale? Eso, esta tontería, ¿has visto ahí? La verdad que se nota un montón. Cuando lo pruebes, vas a ver que te va a regatear a la gente. Tú estás así y cuando veas que te va a entrar, haces este cambio de ritmo y es que te lo lleva, ¿vale? Lo puedes hacer para todos los lados. Aquí parece que no es mucha cosa, pero créeme que yo no entiendo cómo la gente no hace eso. Simplemente es eso, lo que das así. Y ahora cuando ves que estás cerca del jugador, le das un toque. También esto porque es con la máquina y lógicamente no me entra. Pero imagínate que estás aquí, ¿vale? Cuando tú ves que te va a salir el jugador, le haces eso. Y es que lo que da, vamos, que te lo regatea fácil. Luego simplemente, nada, lo que te he dicho. Cuando estés más o menos por esta zona, lo tienes pulsado. Y cuando tú veas que él hace un cambio de dirección hacia ti, ¿vale? Imagínate que estás así y ahí, ¿vale? Pues ahí lo harías. Es muy sencillo, pruébalo. Y ya verás como si lo pruebas, ya verás como vas a decir que sí. Que es verdad que funciona muy bien. Nada, espero que te guste el vídeo. Si es así, te agradeceríamos de hacer un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.